Vamos a cantar la lírica con sentido, con sentido Si creen que relajo y reggae música están confundidos No más locura le pido Vamos a cantar la lírica con sentido, con sentido Si creen que relajo y reggae música están confundidos No más locura le pido La hierba santa Aleluya Le dicen el ganja Amen Sosaka Laita Muchas lo hacen para diversión Y otros en el baile prenden su pegón Ok Hacérvate pa' aprender el baile Hacérvate pa' aprender el baile Hacérvate pa' ser pegón Hacérvate pa' ser pegón Hacérvate pa' ser pegón ¡Ay Dios! Era un domingo en la tarde y yo estaba solitario Hacérvate pa' trabajar y le llevamos pa' el chorrillo Me pasaron a buscar y llegamos en diez minutos Y de repente en mi fin y cuando hay un día de un café Y de un día de un café ¡Nosotocu! 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 Mi amor, eres tú la chica que siempre he soñado yo Únicamente tenerte a mi lado ¿Yal? Es un deseo que yo he anhelado Wow, wow, wow No sabes lo que es hagan sonámbulo en las calles ¿Yal? Y sin saber que tu amor es su detalle Te llamaré a buscar pa' acá que tengo en Caleta. Dime si ven los rumos, que ellos quieren la sanidad. Sanidad. Y es. Y es de tu araú. Sanidad. Es la mía. Y me levanto bien temprano y me voy pa' un elbas. Pero como no tengo suerte, el demente no que está. Voy saliendo por la puerta y el chombo entra. Me pregunta con la cunda si no voy a grabar. Me pregunto yo que en qué responde que en la mafia. Pa' sus sospechos se escucha y se agarran. Cuando escuchan mafias piensan ellas que de matas. Y hasta ver que no dan organizaciones. ¿Cómo se le dicen a los manes que hablan mucho y que tienen un lambón? Mar y flor. ¿Cómo se le dicen a los manes que hablan mucho y que tienen un lambón? Mar y flor. ¿Cómo se le dicen a los manes que hablan mucho y que tienen un lambón? Mar y flor. ¿Cómo se le dicen a los manes que hablan mucho y que tienen un lambón? Mar y flor. 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 Hasta el cuello Te lleno el vacío Te llena el cubo Lo hace tan rico Te da escalofrío Tuya lesbía Pero mi gal no es tuyo Un beso en la boca Y te alborota Rota Estará tu chuleta Y papa frita Es mi plato preferido Después de esto Cojo un cinco Porque tú sabes La otra vuelta Es cuando yo pico Bae, 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 bae Todavía quiere que sea su guay Uno, bae, 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 bae Ella quiere que le dejo otro chai No podrán Si yo estoy con Jehová No podrán Si yo estoy con Jehová Ojos van a ver Oídos van a ver La pronta llegada Siempre quieren estar en el juega vivo Esa cizaña no va conmigo 2 de Jaraús Yo meiren Si A veces quiero dejar tranquilo al enemigo Pero luego me arrepiento y sigo Porque cuando tú quieres dejar todo así Son bien susos y quieren jugar, vivo Yo A veces quiero dejar tranquilo al enemigo Pero luego me arrepiento y sigo Porque cuando tú quieres dejar todo así Son bien susos y quieren jugar, vivo Tratan de tumbarme pero yo más me levantan Tratan de quitarme porque nunca me aguantan Y tratan de ganarme pero yo nunca me alcanzan Voy cool aquí con la banda Tratan de tumbarme pero yo más me levantan Tratan de quitarme porque nunca me aguantan Y tratan de ganarme pero yo nunca me alcanzan Voy cool aquí con la banda Dile a ellos que vengan Que no están en mi presencia y ellos no cuentan Dile que aquí estoy esperando Que ya me estoy cansando Corre y dile a aquellos que vengan Que si no están en mi presencia ellos no cuentan Corre y dile que aquí estoy esperando Que ya me estoy cansando La lirica es un harta si les piensa enredarme Uno quiere enseñarme y lo que yo hago es pararme Bajerito se va tratando de igualarme Hoy si llega de salva no podrán derribarme Hoy en mi próximo tema grabaré porquería Para ver que sos y yo si me suena en todos los días Hoy en esto no sé si es la ilusión de a mi novia Escúchame, ven, yo no me meto en tu vida Voy a hablarte claro, ya en mi lengua no hay pepita Uno que me entra y no está en el son de ti Estás bailando, estás pagando Te estoy cobrando a ti Porque... El mal Buen Horcán B-b-barrio ивón Band поп Barrio Band, band, band Continuó a la cama V Wars La mar está crecida, amigos quieren derrotar al Viking Dele corazón, porque te falta mucho en llegar Te has vuelto loco, nada, 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 quieres subir a la... DJ, ve tu araú La mar está crecida, amigos quieren derrotar al Viking Dele corazón, porque te falta mucho en llegar El ritmo fatal Ya soltaron toda su munición Ahora le toca a mi batallón Ya soltaron toda su munición Van a morir por maricón Los que la tienen una misión Dale muerte a esos maricón Porque eso es, mira lo que son Aunque sea rodilla en gripe Si me compro un zapato se lo quiere comprar Esa es mi vecina que me tiene cabriada No se arregla ni se fina, solo piensa en bochicha Esa es mi vecina que me tiene cabriada Manos en el aire, quiero que todos digan Pro, pro Púbanme las manos, quiero que todos digan Pro, pro Manos en el aire, quiero que todos digan Pro, pro Yo, sin sensura, yo no Ayo Al que se meta con la banda y hable de ti de ti pa' ser fucking madafucka hay que se meta con la banda y hable de ti pa' ser fucking madafucka por eso a mi me vale, vale, me vale a mi me vale lo que diga la competencia a mi me vale, vale, me vale, me vale, me vale me vale porque eso lo hace bochiche, le gusta el bochiche inventan bochiche, viven bochiche le gusta el bochiche, le encanta el bochiche bochiche, yo soy la perca por eso me se me vea un mundo, cuando se va a covar ovan que todo el día nunca no vuelen caras si ellos quieren pro carama, tienen que avisar quien esta pendiente a la tir de tu corazón se entrega con amor, te quiere hasta morir que no agote el alma solo para quererte y adios cual a razón, ya sólo por ti quien esta pendiente a la tir de tu corazón se entrega con amor, te quiere hasta morir Que me agote el alma solo para quererte y arriesgue a la razón y al solo por ti ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? ¿Quién te animará? Si no soy yo, si no soy yo ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? ¿Quién te animará? Cuando las papas te olvides y no te olvides Voy manejando en 180 y la carretera de repente no está Voy, me estrellé y me he quedado atrás No me di cuenta cuándo fue mi final Voy manejando en 180 y la carretera de repente no está Voy, me estrellé y me he quedado atrás No me di cuenta cuándo fue, oh Dios mío, digo Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Adelante que me pasé y yo no hice Al stop que me puso el destino Perdóname como un ser humano Sé que fallé y no hice caso Adelante que me pasé y yo no hice Al stop que me puso el destino Vengan como tiendan con arma y con palo Tengo el remedio para todo chico malo Yo no lo que cantan es muerte y violencia Principal le canta con estreno y detención Vamos a le llamar a la mole cuando le pasan la cosa una y otra vez Estúpida Y la palma seca como el cerebro No me olvido que tiene hijos hay que pagar la renta Que es lo que esa muchacha piensa Vienen a su casa, en el frente movao, y la palma seca con el sueldo, que tiene hijos, hay que pagarla, y así empezó la baila. Quítense, mira que vengo a eliminar, a tres orillas que me quieren parar, a mí, mira que vengo a eliminar, a tres orillas, nada más si, ¿tienes problema? Oye, mira, pasear o mira con la boca, problema de tu boca, mira, es tu lengua, cierra la boca, porque... Disco, take a reload. ¿Tienes problema? Oye, mira, pasear o mira con la boca, problema de tu boca, mira, es tu lengua, cierra la boca, porque rápido te da misión. A todos esos higüepú, policías, que me quede, venga de estar, no me quede, a que me ven, me quieren parar, que se vayan, parón, de ellos los va a mandar, va a ver que chasú, ando un foc, mi no, gobierno, sube todo, la carne y la luz, ahora pregunto si le importa a quién chasú, eres tú. Yo no fui WPP, me galé, alguien fue, cosa de todos los días que esto no sabe, usted ve, cuando Dios habla, calla, no digas nada, mejor que de tu boca no salga ni una palabra, palabra, en la cual puedas lamentarte, si vengo a demostrarte, que tengo que explicarte, arte, la cual siempre yo he llevado, A todos esos higüepú, policías, que me quede, venga de estar, no me quede, a que me ven, me quieren parar, que se vayan, parón, de ellos los va a mandar, Cuando una mujer te quiere amar, a ella no le importa, si no tienes plata, ella quiere estar contigo en la cama, tiene un llamado, no me quede, a que me ven, me quiero, a que me ven, me lo explico, de la pierna tú tienes el celular, que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá En medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá Suena el teléfono, Ricky Tinti Mira la vermelada de Ricky Martin La mato en la calle, o en mi shanty Para arriba y para abajo un tremendo sí Suena el teléfono, Ricky Tinti Mira la vermelada de Ricky Martin La mato en la calle, o en mi shanty Para arriba y para abajo Esta lluvia me recuerda aquella vez Que te destruí en aquel hotel Botas entraban por la ventana y yo Encima de tu piel Esta lluvia me recuerda aquella vez Que te destruí en aquel hotel Botas entraban por la ventana y yo Encima de tu piel ¿Qué sopa con esa guía al chambel? Yo no sé lo que quiere esa muerte Y el señor Es Punto Araúz Andas con él Sigue con él Vete con él Pero aquí tú no vengas Andas con él Sigue con él Te gusta la mala vida No tienes nada que decir entonces Nada bueno que cantar entonces Nada bueno que opinar entonces Por eso Cómo están llorando todo ese pojo en внешущa Loquiz con líricas, matan todo ese pojo enase Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Mami, te quiero ir a acariciar, mi amor, solamente te quiero besar. Y si tú no quieres, lo voy a intentar. Rene, te quiero solo a ti. Y el día que te vi mi amor es mi vida. Y si me abandonas, me voy a morir. Yo, 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 yo. Estoy cansado con ganas de llorar. Que no, que no, que no, que no, que no. A que no sabes lo que es dolor. A que, a que, a que, a que, a que. Tú no te miras lo que siento yo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Por ti me puedo morir. Si es verdad que no le cumples, dale tu querer. Entrégale tu amor y que te pidan más. Muchas de ellas moran, ellas quieren llorar. Y las que ellas tienen, te tienen que entregar. Si es verdad que no le cumples, dale tu querer. Entrégale tu amor y que te pidan más. Muchas de ellas moran, ellas quieren llorar. Desde chiquito aprendiste a matar. Mejor ver pa' tus olillas cortar. Ahora estás grande y eres un barún. Pero tú anhelas de que siendo un matón. Desde chiquito aprendiste a matar. Mejor ver pa' tus olillas cortar. Ahora estás grande y eres un barún. Pero tú anhelas de que siendo un matón. Es que no bueno más, no bueno aguantar. Me duele ver como un niño se exterminó. Es que tienen que ver, tienen que comprender. Que la vida no es fácil para aquella que solo sabe sufrir. Que nunca suele reír. Que vive en un mundo de dolor donde está la predición. No es imposible ser pena la muerte de Dios. Si no estás aquí para un bien. Es imposible y al no puedo estar sin ti. Es sobrenatural ya yo no puedo estar así. Te regresa por favor otra vez. Mi cuerpo ya no sabe qué hacer. Nunca más te extraña demasiado. No vuelvo otra vez. Ah, 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 ah. Me aparezco y vengo con toda la acción. Busca mi amigo lo que yo digo y ponme mucha atención. Vacacionando, si de parrán me regresé como un campeón. Me saco de ritmo, me monte, ritmo en dos segundos de fracción. Conhecido, es lo más que todo el mundo me quiera parar. Profesional, antisocial, a la hora de pelear. Na, na, na. Mi cabeza no tiene precio. No es tanto lo puede que con sus bandas oleales. Y no se venden. Y es. Y es. De tu araúz. Es que no se vende. Ni por mí le tiene a 20. Es que de en Q no se vende. Ni aunque tú le ofrezcas ciencia. Si quiere meterte a mi banda. No puedes entrar en panga. No pasa, no pasa, no pasa. Mi gente es más de no vale de pecho en paz. Chere, fruta. El baite ganó, tío. Nunca hiciste nada. El baite la metió, tío. Nunca hiciste nada. Y los otros bobos que estaban contigo. Nunca hicieron, na, 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 na. El baite la metió, tío. Nunca hiciste nada. El baite ganó, tío. Nunca hiciste nada. Y los otros bobos que estaban contigo. Oh, yeah. No en demanda fucking track. Pero que tú y tu banda. Váyanse pa' la verja. Y no los quiero ver más. Tú y tu banda. Váyanse pa' la verja. Y no los quiero ver más. Tú y tu banda. Váyanse pa' la verja. Y no los quiero ver más. Tú y tu banda. Váyanse pa' la verja. Ay, 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 los vengo a atormentar. Vigas, están pidiendo clashe en el danzal. ¡Fuera! Quieren alborotar un vengaval. ¡Fuera! En el pentágono voy a enseñar que lo que la prenden mal. ¡Dale! ¿Quieres una loca o qué? ¿Cómo tú la quieres? ¿Con corola, con cacha o con un diente en la espalda? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no quiero a Suzette, tampoco a Michelle. ¡Tráiganme a mi fucking loca! Porque está fucking young, si lo sabe hacer. Cuando ella la mueve, ya la... La puta! Yo no quiero a Suzette, tampoco a Michelle. Tráiganme a mi fucking loca. Porque está fucking young, si lo sabe hacer. Cuando ella la mueve, ya la... La puta! ¡Ey! Por eso bien. Sé que mucho te damos, te quiero Raquel. Tiernaz harán bacterias sin plan plan 6 plan de la calle el matón es matón y el dinero es el detalle plan 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 de la esquina el matón es matón y el que mata es un quila plan 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 de la calle el matón es matón y el dinero es el detalle Blanc Blanc, plan de la esquina en el mar con el sato de macho Riente, Millenium Time Anoche corretearon como un loco a ese boy Le dicen asesino pero era un batibuay Y viene de Miami, te lo aseguro, boy Robó toda la plata, luego dijo bye, bye Entonces se le fugó a Miami, bye Lo vi por la transímica manejando su bike Estaban las 4 de julio caminando con su boy Llegó a las 27 con mi nación Yo no quiero trance con ni una fucking loca Mírame a la cara, soy un gran marafoca Alcen la mano los original gangas moca Este es el comando con los guacas que te ataca Yo no quiero trance con ni una fucking loca Mírame a la cara, soy un gran marafoca Alcen la mano los original gangas moca Yo no soy ni un matón Porque están diciendo que René se escondió Que lo digan friend, es que no saben de mi Que agarren su esquina y busquen donde salir Mírame a la cara, yo no soy ni un matón Porque están diciendo que René se escondió Que lo digan friend, es que no saben de mi Que agarren su esquina y busquen donde salir Señorita, mujercita, todas con las manos en el aire Si tu cuerpo es excelente, tu corbaca es accidente Quiero que todas me griten Y como muere el conflé Con la leche encima Abrieron la tumba de Tutankamun Y salieron todos los que entran Mi cañón yo tendré que pelar Porque se comportan como una fucking yal Como bien ya no hay Desde que me fui ya no están en na Y ya no tienen style Yo le dije bye bye Se quedaron sin show No cantan que mañana ni hoy Cambian hasta el modo de caminar Cuando tienen una placa se creen superman Creen que al pobre lo pueden maltratar Porque ellos al rico no lo quieren mirar Cambian hasta el modo de caminar Cuando tienen una placa se creen superman Creen que al pobre lo pueden maltratar Cuando bailo en la pista con un aguiar Y me le estoy acercando para meñar Y ella arruga su fies Pone la mano en mi chest Y me dice pantan no no que sopa Pero yo me hago como el que no entendí La música estaba alta yo no laí Y voy pa'lante otra vez Y voy abriendo mis pies De repente siento un psh en mi fies Cool Yo me echo pa' atrás como un fool Me tapé la cara con un pañuelo azul Well Yo tenía penas cien güey Pero se salvó que no era un asketer Cool De tu araúz Well Tenía penas cien güey Apenas se le cuide Le agarro la presiono Yo no quiero dealing Yo no quiero dealing I do this for living Do this for living Si no me pego en el ceiling Pego en el ceiling Yo voy a tener que dar killing Tienes que dar Yo no quiero dealing Yo no quiero dealing I do this for living Do this for living Si no le gusta con feeling No le gusta con un Yo voy a tener que dar killing Tienes que dar Casa En panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Baja panty Ese es el coro del comando Casa En panameño le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Baja panty Ese es el coro del comando Faltaba yo en este revés Y ella vamos a ver en el rey Ey you No hay conclusión Enemigos van tu tree Tienen que respetarme a mi Yo no me preocupo por ti Tu preocúpate de mi Porque tengo los lyrics Que te hace falta a ti Bomboclat Me dicen Batman Porque empecé a ganadear Batman Porque hay dongi y baddams Batman Y no mandaron jackdams Charly Creen que tienen el poder de mi señor Que grave record Se nota falta de cordura Y tu desesperación Percibir otro escalogón Creen que tienen el poder de mi señor Que grave record Se siente falta de cordura Y que escucha tu ambición Percibir otro escalogón Que enforcó los dientes del gran tiburón Que suelto la fuerza y furia letra del león Que hizo efectiva de la anaconda a su presión El mismo que en el vientre de mamá me dio el don Vine despacito y no tuve apuro en llegar Porque antes de caminar tuve que saber callar Había varios grandes para irrespetar Pero fue suficiente mi manera de cantar Que creen que tiene la mirada del señor Que grave record Se nota falta de cordura Y tu desesperación En el mío lima no doy bote ni ride Para ir a la cima del ascensor ya no hay Es mejor que aconseguen bien algo ahí Si de toda tu no quieres tu life Sobrevay El campo ha sido a mi nana No nos informas en tu caridad estemplada Desapareció y ahora estás preocupada Ya que son kilómetros y no es empezar Sabés Dip Bocas Original 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 I hear some pussy what disrespect my bocas family Original Original You know me see them tú Yubuma 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 Los tíos no tienen compasón Ey, patroa y frustrado ¿Por qué no está hablando de Cizaña? Si todo el mundo sabe, él tiene un saco de ella DJ, Beto Araúz Go, 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 go Go Junior, go, go, go ¿Qué él quiere? Que él explote ¿Qué es lo que está buscando, vel? Que él explote Que lo que quiere es él, vel Que él explote Y a mí me vale ver que lo explote Solo dime que es club En que es danzar Si tú bandas es puro pato Que es chamba, timán Tú y yo son Es corrisas los que me dan Que son como 29 por dios Como un solo man En que es club En que es danzar Si tú bandas es puro pato Que es chamba, timán Tú y yo son Es corrisas los que me dan Que son como 29 por dios Como uno De la instrumental corriendo Llame, quítame la camisa La club ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¡Wow! Extra, extra Última noticia Están buscando a quien llamar Y siempre veo Quiero Que soy asesino Y me quieren arrestar ¡Aú! ¡Ajá! ¡Es mí! ¡Kafú! ¡Dip him to the crew! ¡Ajá! ¡Good morning! ¡Good morning! ¿Cómo vas a hablar de pobre Si yo nunca te vi en la fila ¿Dónde cambian latas y cobre? ¿Cómo hablas de hambre? Si a lo mejor en tu barriga Nunca has sentido un calambre Hablas de vergüenza Y nunca el señor barriga Tú a tocar tu puerta porrenda Hablas de esperanza Y nunca remastes lotería Para que hubiera un pan en casa No ¿De qué me están hablando? ¿Estás mintiendo? Tú solo te estás engañando Lo que dices no es cierto Te estoy diciendo Yo no te escucho y gustan Si un man te quiere dar Dark sole dile Fuck you Métese en la orden A donde estés tú Vigo, stardom, congos, dreams o tabú Cuando te hagan La crew ¡Ay! Ray, da, 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 da Ven dedicando pa' lo envidioso Y es Ray, da, 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 da El mi no se lo perdi No, no, no Norte, sudeste, yo vete Dile a tu abuela que no me moleste Porque si no le pongo un baby Dolce el este Para que en verdad le cueste El guay la ruca Quien al micrafon La da mercy La da mercy Uuuuuh Yo sé que muchos se preguntan ¿Qué pasó? ¿Quién es el guay Que a la chica se llevó? Díselo tú por favor La da mercy Ya, 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 ya Gua, gua, gua Not me Not me It's you It's you Oh, Q Oh, Q It's the crew It's the crew Tobitkin, 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 Tobitkin Eres mi enemigo Cierra la boca Cállate Estar más conmigo Cierra la boca Cállate Cambia de repente Cierra la boca Cállate Y hoy más noticias Siete puñaladas Siete puñaladas en el pecho Estos más Cerca del pulmón Yo no aguantará Así se termina la vida Ya he ca ya Ya he ca ya Ya he ca ya You know You know It's the biggest вам For the beer Ya he ca ya Ya he ca ya Y you know It's the savings Pero mi pueblo tiene hambre, derraman sangre y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada, me entran a patadas. Babilón, también estás en la lista, mi pueblo tiene hambre, derraman sangre y Tony B pasando su física y no puedo ya hacer nada, me entran a patadas. Dice Jehová y él no miente. Parece que se te olvidó, en tu momento dura solo quien te apoyó. Perro que muerde la mano del dueño, hay que reventarle la boca, huele. Parece que se te olvidó, en tu momento dura solo quien te apoyó. Perro que muerde la mano del dueño, hay que darle duro en la boca, huele. En la radio empezó a buchichear, cuando me vio él se puso a callar. ¿Por qué te pones a hablar? Esto no puede seguir así, el sistema tiene que cambiar y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. Esto no puede seguir así, el sistema tiene que cambiar y los que no me quieren oír, me van a tener que escuchar. El que tiene su vial , que la atienda, que tiene su man, que lo atienda. Si no el pierde por Lidu, ella pierde por Lenta El que tiene tienda, que la atienda El que tiene su guial, que la atienda El que tiene su man, que lo atienda Si no el pierde por Lidu, ella pierde por Lenta El que tiene tienda, que la atienda No vale el problema que tú tienes conmigo, amigo Porque esa chica se ha quedado conmigo Pero esa vaina es cuestión de estilo Tú la llevas al McDonald's, yo la llevo al Pío Pío No vale el problema que tú tienes conmigo, amigo Porque esa chica se ha quedado conmigo Vuelvo y te digo, no ha pasado nada Tú la llevas al Walmart, yo la llevo al Pío El que tiene su guial, que la atienda El que tiene su man, que lo atienda El que tiene por Lentón El que tiene tienda, que la atienda Nunca pensaron que eso posible estar con el Diyaman Nunca pensaron que eso posible estar en el Ski en el Klan Nunca lo pensaron, ¿ah? Nunca lo pensaron, ¿ah? Nunca lo pensaron, ¿ah? Ni un combo Klan Nunca se lo imaginaron que iba a focotear su plan Y es... Y es... Y es... Vento Araúz Vento Araúz Como quisiera yo volver a encontrarte Para ver si tú, mami, me das otro sonrante Los de... Si los de allá detonan para saludar Los de acá suelten dos para contestar Quiero oír al público detonando Para ver qué banda detona más alto Si esa banda detona con mi tanque Los Klan detonan como gángster Quiero oír al público detonando Para ver qué banda detona más alto Ah, 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 ah Esto es la mafia Ah, ah, ah No hay piedad Ah, ah, ah Para el que venga Ah, ah Senden con Díganle a ellos que vengan Si ellos creen que llenen la fuerza No, no Vengan con todas las armas Que llaman la mafia para atrás No, echa Ay, 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 ay Chombo, yo la quiero Sin ella yo me muero Y aunque quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Y cuando yo la veo Y ella me mira Yo siento como si el mundo se me viene en silla ¡Soldados! ¡Sí, señor! ¡Dale España a defender la mafia! ¡Sí, señor! ¡PREPARE I действительно! ¡PREPARE Iкраña elkaar представ Dies Reiki ¡ na, ya, ya, ya! NO NO S し Check me style, a freaky al dem. Cala a mí me llaman, mira el señor mago. Cuando agarro un aguiar, le hago su trabajo. Veo un aguiar, le digo, abracadabra. Rápidamente ya dime esa palabra. ¿Quieres un pedazo de mi body? Esta vaina cuesta. Chulos, larga de aquí. Planes, cállate tres. La huila de enfra. Push, ¿qué pagará la luz? ¿Qué pagará el teléfono con el carro y el push? Push, ¿qué pagará la luz? ¿Quién pagará el teléfono con el carro y el push? ¿What? ¿Eso es tuya? Ey, eso no es tuya. No, no, no. ¿Entonces con quién anda él? Baila, baila, guay. Échale la cinta. ¿Qué es lo que está pasando? Por allá es por Callequita. Luna, tú sabes cuánto estoy sufriendo. Porque mi chica ahora tengo todo en voz. Sabes tú, Luna, que no estoy mintiendo. Otro, la brasa y la llena. Tienes que es vida. ¿Quién que yo fumaré por siempre? Hasta el día en que yo muera. ¿Quién que es vida? ¿Quién que yo fumaré por siempre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se sienten high Ay, 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 ay Te voy a poner a gritar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay No sé qué va a ser del 2000 Cuando el milenio se acabe Espero que no sea muy tater Ay, ay, ay No sé qué va a ser del 2000 Cuando la cara se te inche Porque morirás como chinché Ay, ay, ay No sé qué va a ser del 2000 Cuando el milenio se acabe Si no sea muy tater Ya, 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 ya ¿Cómo lo cruzan? La chile 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 Me mata o te mato Y esa es la mora Muera, muera Y si se pregunta ¿Quién fue que lo hizo? Gracie Gira Me mata o te mato Y esa es la mora Muera, muera Y si se pregunta ¿Quién fue que lo hizo? Gracie ¿Quién fue que lo hizo? Siempre lo mandan A tirarle a los diaros Ignorate Por más que tratan No lo veo Por ningún lado Quieren sacarse el clavo Como llorar Lo tienen enterrado Lo que buscan Fama, dinero Con mi crew Pero pello La invasión La invasión Es about to begin La lirica 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 Si que la lirica Lo mató Porque lo que cantan Ya me suena carabato O con estúpido Me convocan Con trabajo Porque en el reggae Ya no valen Ni un centavo Yo and I stand Yo Yo Well, this is good Suela Pa'n de puto Sincu de ya Remember It's me the number one Yo, imperial Sincu Sincu Soy como una tormenta Que cayó de repente Y a muchos de ellos Se los llevo la corriente Ahora no saben qué hacer Cuando escuchan El Sincu Sincu Soy como una tormenta Que cayó de repente Y a muchos de ellos Se los llevo la corriente Ahora no saben qué hacer Cuando escuchan El Sincu Com, 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 selecta Yo Yo Principal 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 Yo Yo El que tiene que hablar Nunca dice nada El que tiene que actuar Nunca dice nada Siempre a los otros bobos Quiere mandar Na, 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 na El que tiene que hablar Habla Nunca dice nada El que tiene que actuar Nunca dice nada Siempre a los otros bobos Quiere mandar Na, 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 na Yo no sé por qué se la pasan Hablando el diente Tirando la diente Miren cómo esos soldaditos Van a explotar Y volar Y la Yo no voy a hablar Matando el diente Matando el diente Matar Mata Nunca respeté a nadie en el con Siempre respetaba los mane que son Sacaron una doce Una nueve Y uno Quiero matarme a mi, a mi wife La salsa adiós me perdí mi life y sus enemigos están pagando con el pan y de huesos. Quiero pedirle que pongan un pie en la capital, a ver que su muerte será fatal. La busco puja que no es tu vida. Despierta, ¿qué tú te crees? Que estás solo en la cancha. Alguien está en salón, ¿sabes? Y vengo a explotarte en la alianza. Juego, juega papel de Batman, pero cuando lo ataca yo arranco. Mi flow lo deja bien mal y quedan cagando en pañal. El de Batman, pero cuando lo ataca yo arranco. Mi flow lo deja bien mal y quedan cagando en pañal. Hacen las manos los que están conmigo. Hacen las manos los que saben lo que digo. Hacen las manos mis papillas y mi amigo. Lo que esto lo han vivido, todo lo que eso ha sufrido. Hacen las manos los que están conmigo. Hacen las manos los que saben lo que digo. Hacen las manos mis papillas y mi amigo lo que esto lo han vivido. Ahora me toca a mí. Por tu culpa, todo está parando. Por tu culpa, todo está parando. Por tu culpa, todo está parando. Está mojando con tu mente. ¡Bum, master! Que Dios me perdone si peco. Pero todos son huecos. Que no me castigue por eso. ¡Bum, bum, 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 bum. Corras como un piramón Cuando vea mi jangón Espero que no tiendes como un mar Blop, blop, blop Y yo te voy a acordar ¿Quién llama ni el nombre de las mil voces? Junto a japanes Esto va a ser una guerra como el West y el East Bueno, un pacistal Batman a Batman Full es un full Quédate quieto, quédate full Y respeta a la familia Vas a oír un Tírenle el pañuelo Tírenle el pañuelo Y ahora no están Hay que someterlo, hay que someterlo Pa' que respeten a los Kila's Clans Ahora están llorando Todo en la avenida No están aguantando La presión del Kila Ahora están llorando Y es Y es Full tuaraú La presión del Kila La presión del Kila's Clans Ay, dale muerte, se habla malete a tu espalda ¿Estás listo? Are you ready? All day All day Ay yo, ya no Dj, Beto Arauz Are you ready? All day All day Ay yo, ya no Hey yo, ya no Hay que matar el gafiador Que habla de otro hombre Pa' pegar su canción Hay que matar el gafiador Que habla de otro hombre pa' pegar su canción Blah, blah, blah Principal, principal, principal Principal, principal Principal, principal Principal, principal, principal Ah, ah, ah Yo, alceme las manos ya Yo, bla, bla Esto para detonar Yo, alceme las manos ya 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 Que Macha Andali está montado, nos tenemos soportado. Macha Andali, Macha Andali. Si lo gusta está pegado y a todo ello le duele, que le siga doliendo. Macha Andali está montado y también eso le duele, que le siga haciendo. Si lo gusta está pegado y a todo ello le duele, que le siga doliendo. Macha Andali está montado y también eso le duele. Sereno. Riffle, escopetas, ametralladoras y dinamitas. Ni con banda ni bochinche me debilitan. Un verdadero backwine no me invita. Osi Crew. ¿Quiere que raíz agua y cool, guay? ¿Quiere que nos están hablando? Que le regalo yo, Si Crew, guay. Tanto me canta y estoy sonando. ¿Quiere que raíz agua y cool, guay? ¿Quiere que raíz agua y cool, guay? Que le regalo yo, Si Crew, guay. Junto con la voz. Elian, oye la vaina. Guayo, guayo, eh, eh, eh. Guayo, guayo, eh. Eh, eh, eh. Guayo, guayo, eh, eh, eh. Guayo, guayo, bumbo clap. Tírale, tírale, tírale al que fue. Mírame bien, yo no tengo na' que ver. Pero si me tiras tendré que responder. Mírame bien, yo no tengo na' que ver. Tírale, 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 tírale al que fue. Sigan cantando. Sigan cantando. Eso lo he negado enseñando. No perdíe. Nada de fin. Nada de mente de infantil. Prefiero que sus padres regañen. Los seguidores que me persiguen. No quiero mucha guerra y combate. Después no lloren que no le dige. Si eres veterano, eres profesional. Si algo van a decirme, díganlo personal. Muchos de mis amigos se están portando mal. Pueden evitarse una muerte fatal. Yo no quiero más muertos tampoco un funeral. Disco de Karen Root. Nada de comentarios de fulano de tal. Y a la cantidad de calidad total. Prefiero que sus padres regañen. Los seguidores que me persiguen. No quiero mucha guerra y combate. Después no lloren que no le dige. Prefiero que sus padres regañen. Los seguidores que me persiguen. No quiero mucha guerra y combate. Después no lloren que no le dige. A tu mueres no sabes cuidar. Cuando te vas ella me va a buscar. Solo prego una que eres un matón. Y el que mata a tu mujer con amor soy yo. A tu mueres no sabes cuidar. Cuando te vas ella me va a buscar. Solo prego una que eres un matón. Y el que mata a tu mujer con amor soy yo. D, 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 D. Dj Kelar, Dj Kelar. Vamos a decir para todo ese pueblo. Yes, 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 yes. Y el reggae otra vez. Hay mucho rapeadores arañando. Y es el rookie que nos viene enterrando Su propia tumba ellos vienen cavando Cuando me oyen cantar Y me dicen so loud Hay muchos rapeadores ahí me hago Y es el rookie que los viene borrando Son todas las chicas que me suben el rango Cuando me oyen cantar Muchos rapeadores que me ven no lo creen Dicen virtual reality you know life you dead Encima en la tarima estoy cantando reggae So cuando yo los canto a ellos les pican los pies Hay otros que me dicen que ellos vienen viernes Que se vayan preparando porque vengo a romper Yo vengo furioso y bravo y no creyendo en hombre Todos que se agarren de su sobrenombre Hay otros que me dicen que ellos vienen ranqueados Y en la guerra los sorprendo con los pantalones abajo Solo voy deshilachando al apoyo desplumao Y si me orino en la calle los gatos gritan me hago Hay muchos rapeadores ahí me hago Y es el rookie que los viene borrando Son todas las chicas que me suben el rango Cuando me oyen cantar Hay muchos rapeadores ahí me hago Y es el rookie que los viene enterrando Y es el rookie que los viene enterrando Los Kila hablan mal porque me da igual Lo que piensen Esos payasos A mi no me importa Si con nosotros no quieren transar Y con Lirica y el style Los guapanos A cada momento Hit me ¿Qué quiere la tropa? Plaga Guerra ¿Qué quiere la tropa? Plaga Guerra ¿Qué quiere la tropa? Plaga Guerra Para cerca Confión Para atrás Usa la misma canción con el mismo instrumental pero adivina Le sacamos la chuta Usa la misma canción que opera en instrumental pero adivina Le sacamos la chuta Usa la misma canción con el mismo instrumental pero adivina Le sacamos la chuta Le sacamos la chuta Usa la misma canción con el mismo instrumental pero adivina Le sacamos la chuta Le sacamos la chuta Y cuando muere el guau guau Al rato Y cuando muere el guau guau Al rato Y cuando muere el guau guau Al rato Al rato El impario Vamos va Guau guau Por ese dolor se ponen Guau 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 Por esa pierna se ponen Guau 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 Por esa cuca se arrastra Guau 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 Ay Dios mío Ya Eso era todo Ni cinco minutos Malísimo Después no te quejes cuando me busques al otro pues Qué porquería Si tu mujer a ti te deja es porque tú eres Mal polvo Si te botan de la casa es porque tú eres Mal polvo Si tu yal se va con otro es porque tú eres Mal polvo Ya Mal polvo Hey yal ¿Quieres cuero o qué? Pero no se llama de pesa Hay material de camusa De tela Y de cuero De cuero ¿Qué es lo que la gala estamos usando? Cuero ¿Qué es lo que lo mal estamos pidiendo? Pelo ¿Qué es lo que la chica estamos usando? Cuero ¿Qué es lo mal? Pelo A que ale Estoy leyendo ah Todo el día en el flow Todo el día en el flow Todo el día en el spa ¿Dónde está el flow? No sabes cómo ah Por el dinero Le diste el Tú y yo Con la fama le diste el Tú y yo Por ambiciosa le diste el Tú y yo Y aunque me lo niegue le diste el Tú y yo Cada el mundo dice que ellos son Suecos Cada el mundo habla que ellos son Suecos Quieren hablar pero Si vienen Now dice un mensaje desde mi Panamá This way la rookie quien te va a cantar Y espero que lo entiendas friend Out of mercy Más violencia no Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Yo quiero que mi gente vivan del amor Y así estaremos en este mundo mejor So for my gang Más violencia no Yo solo quiero que nadie más saque un cañón Y así Y así Y así Beto Araúz Loco, loco, king, king Loco, loco Loco, loco, loco King, King Mat, mat, mat Loco, loco King, king Loco, loco Loco, loco Loco, loco King, King Mat, mat, mat Ellos corren Cuando comienzo a pregonar Todo su cuerpo les comienza a temblar Ellos corren Porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente Ellos corren Cuando comienzo a pregonar Todo su cuerpo les comienza a temblar Ellos corren Porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente Si ellos quieren problemas, yo los voy a mandar De regreso a la escuela, pues tienen que estudiar Alejado de Dios, a ni un lado va a llegar Por eso Doviki no ahora les viene a enseñar Ellos corren, cuando comienzo a pregonar Todo su cuerpo les comienza a temblar Ellos corren, porque soy inteligente Mientras muchos tienen vacía la mente Pero uno sabe qué es lo que pasó Doviki, la monotonía acabó Dame otra cosa Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan This can't take a reload Principal es el rey de Un, dos, tres, voy a contar Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan Aquí vienen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan Aquí vienen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Te ves bien La manera que lo mueves ya Tú harías un tren Por eso te digo ven Así que prometiste ¿Te gusta el sexo? Y no me preguntes why Solo sé que yo no quiero trans y contar Son rati Encuentran donde no hay No soy el más pretty Pero tengo todo el style Todo bailando con style Que es I I, I, I I believe in fly Here go al sky Si quieres un bote voy a darte un ride No soy batman Menos un robin guy Si estás all right Puede ser tú mi pie Mamás a dar no el reply Como diría latín Todo es all right Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan Adivinen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan I, 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 in the mix DJ Beto Arauz Oye DJ Remix Remix Jack Jack Me no want no yell with all the 50 face Mo' on the thinking of the ways And the ready with the sheep And the chamber with the beast And the zone on the face And the lie up and the case To the murder up and the beast Come on, come on, come on, come on We listen to the principal Party, go to the clan Nobody can't fuck, fuck, fuck Let's do this Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan Adivinen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Un, dos, tres, voy a contar Represento a la putan clan Adivinen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Alo, mi baby got Pyridim here La manera que lo mueves ya Como la piel un tren Tito stiffy Por eso te digo ven Así que ramete, ramete, stickete, jamete Te gusta el sexo Who not a hoax me wise Yo no sé que yo no quiero trance con guys Stop spotting So how you a hoax a shy Y no soy el mafreti Pero tengo todo el style Why Todo bailando con style Cause I I, I, I I believe you can fly In the cobalt sky Si quieres un bote voy a darte un ride Mr. Batman Menos un robin guy Si estás a ride Puede ser tú mi pie Vamos a dar no reply Bite your lips And close your eyes Un, dos, tres Voy a contar Represento al butan clan Adivinen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Un, dos, tres Voy a contar Represento al butan clan Adivinen quien acaba de llegar Principal es el rey de danza Are you feeling it? Oh, wow, wow, wow Gracias por ver el video.